Hace ya varios años que colaborás, ayudás en un comedor en la Ciudad Oculta, que ya son 15 años que estás ahí, ¿no? Que la verdad es admirable, porque es una forma anónima de ayudar, que no se necesita, para ayudar no necesitan cámaras ni nada. Pero quería preguntarte, en estos 15 años de estar metido en un lugar súper vulnerable, ¿cómo ha sido la evolución de estos 15 años en ese lugar, en ese espacio? Mirá, la evolución es una evolución... Lo que pasa es que es como que está distorsionado el concepto de qué es lo que verdaderamente necesitan estos chicos, si creemos que solamente necesitan comer. Yo creo que este es el problema más grave. Yo creo que sin educación no hay ninguna alternativa. Entonces, en el comedor lo que se ha tratado de hacer no solamente es conseguir la posibilidad de que puedan comer como corresponde, sino aparte poder tratar de darles una enseñanza, darles una educación, enseñarles a leer, enseñarles a escribir, enseñarles distintos oficios, darles herramientas. Yo creo que el problema más grave cuando la gente... Yo creo que se ha creado un sistema de subsidios, que obviamente es necesario por momentos, porque cuando la gente no tiene un peso, hay que acompañarla y hay que estar. Pero yo creo que a la gente lo que hay que enseñarle y hay que darle es trabajo. Si nosotros no nos podemos dar trabajo, si no nos podemos preparar para la vida, primero que estén dignamente, porque cuando nosotros estuvimos... Yo empecé con el comedor, los chicos comían en el piso, les quedaban en trabajo, no sé, pueden hacer una cantidad de trabajos. Mirá, me sorprende que me preguntes esto, porque yo jamás lo he comunicado prácticamente públicamente, no lo hice nunca, nunca. Lo hice siempre de manera anónima, porque creo que la ayuda debe ser anónima. Lo que sí creo es que tenemos que formar... Hoy tenemos un porcentaje altísimo de chicos sumidos en la pobreza. En la pobreza. Entonces, tenemos una cantidad altísima de chicos mal alimentados. ¿Qué esperamos para el futuro? Por eso yo digo, yo puedo estar de acuerdo en la discusión general, puedo estar de acuerdo en... Cuando yo veo lo que está pasando con las repartijas de los PUEs, de las vacunas de los PUEs. No, 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 en los lugares políticos, quién va a estar en qué número, dónde voy a estar, y el cargo, si voy primero, si voy segundo. Yo creo que ahí es donde yo me empiezo a sentir mal, y empiezo a decir, ¿dónde estamos parados? Porque la realidad es que veo que se vive un mundo, desde la política, y veo otro mundo, que es la realidad de la gente que la pasa muy mal. Entonces, vos me preguntás, para terminar, vos me preguntás, ¿cómo es la evolución? La evolución no es tal, porque la evolución es a pulmón, es como se puede, es en un ámbito hostil, en un ámbito muy difícil, donde vos, o cualquier persona que vive una vida agradable, que tiene por la suerte de tener la ladera llena, poder educar a sus hijos y demás, no aguantás dos días. Y la gente está aguantando de manera muy difícil. Entonces, yo me pongo muy mal y me angustio cuando, honestamente, no lo puedo evitar, cuando escucho hablar a los políticos, a los empresarios y a los sindicalistas, de la realidad de la Argentina, desde un lugar que decís, hermano, que ajena estás, que ajena estás. No, pues yo creo que...